La cantante Sylvie Henry de origen haitiano presentará el proyecto Belle Epoque, un recorrido musical a través de piezas de varios compositores mediante ritmos latinos. Se llama este Una noche de Bohemia con nosotros, con la Belle Epoque. Somos un sexteto de músicos, incluyendo la voz. En el saxofón está Maxim González, que es un chico mexicano fabuloso, que toca bastante bien y que va a estar interpretando a través de distintos saxofones según las piezas que vamos tocando. Está el maestro Manuel Mulet, que es un cubano, un gran arreglista, gran músico, que nos acompaña en el tres y la guitarra. Está Ernesto González, que conmigo, los dos, iniciamos ese proyecto. ¿Por qué? Porque teníamos como la duda de que, pues vivimos tan cerca, ¿por qué no hacemos algo? Ah, pues órale, entonces empezamos. Empezamos los dos realmente y a recopilar el repertorio que presentaríamos. Entonces está él, Ernesto González, en la guitarra, está Javier Moreno en el bajo, está Gabriel Elías, que es un percusionista de todos los tiempos, ha estado en los grupos, me acuerdo, porque somos de la misma generación, me acuerdo que ha estado en grupos como los de abajo y eso, y está en la percusión él y yo, Silví Henry, en la voz. La intérprete explicó que el proyecto surgió de aquella música que escucharon en su infancia y lo ofrecerá el 26 de enero del presente año en el Foro Cultural Coyoacanense, Hugo Arguelles, en la Ciudad de México. El espectáculo durará alrededor de una hora y media y, como le decía, estaremos tocando piezas desde César Portillo de la Luz, Alberto Domínguez, Agustín Lara, Tino Rossi de Francia, música que haya hecho Edith Piaf en la época dorada, Margarita Lecuona. Bueno, o sea, es un espectáculo muy rico en compositores de todos los tiempos. Estamos pensando llevar como que ese barco hacia una cuestión bastante latina. ¿Por qué latina? Porque siento que es una manera de abordar la música a través de la alegría, porque lo latino siempre es alegre. Finalmente adelantó que está por presentar su séptimo disco, titulado La Reina del Sol, el cual reúne una recopilación de música tradicional de su país de origen relacionado con el jazz. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.